Bueno, viste, eso fue muy lamentable para nosotros porque la banda es algo muy importante para nuestro pueblo y bueno, ahora todavía no hemos recibido por escrito el peritaje, el resultado del peritaje. Aparentemente, parecía que había sido intencional, pero bueno, hasta no tener los resultados por escrito de Córdoba no me atrevo a dar ninguna información. ¿Se manejan algunos valores de lo que se quemó, de lo que se destruyó? Estimativo está más o menos entre los 80 y 100 mil pesos. ¿Un valor importante para una banda? Es un valor importante. En instrumentos, me estaba hablando Cuello, más o menos nosotros recibimos 25 mil pesos ya con eso y lo que tenemos, ya podemos, como quien dice, poder seguir el colegio, los chicos, que eso es lo que más nos importaba, poder que los chicos ahora sigan estudiando como corresponde. ¿Hay que comprar todo nuevo? Sí, sí, hay que comprar todo nuevo. Pero tuvimos una inmediata respuesta del gobierno provincial, se nos quemó un viernes y el otro viernes ya estaba el ministro Daniel Passarini, Butarelli, el legislador Butarelli, Sergio Lorenzati, y trayéndonos un subsidio de 25 mil pesos, en el cual ahora, rindiendo cuenta de eso, los mandan de vuelta al resto como para... Así que no, te digo la verdad, no hay palabra para agradecer cómo se movieron, cómo estuvieron, porque a la semana tiene una respuesta a eso, es muy importante. Y posteriormente también habrá que hacer arreglos en el edificio, ¿no es cierto? En la parte quemada. Sí, 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 ya tenemos presupuesto y esta semana ya vamos a estar empezando a trabajar en eso.